Bueno, por cierto, en redes sociales, tal vez usted ya lo vio, está circulando mucho un video grabado durante el Consejo Nacional de Morena el domingo, de lo que parece ser un reclamo que hace Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, al presidente del Consejo, Alfonso Durazo. La escena es en el salón donde se celebró el Consejo, llega Durazo, se detiene para escuchar a Sheinbaum, quien mientras habla, con el dedo índice, lo señala, señala a la mesa y parece reclamarle algo a él, quien le responde, pero es difícil escuchar. El momento es observado, pues ahí de cerca estaba junto a la jefa de gobierno, por el diputado Gerardo Fernández Noroña, aspirante presidencial, quien está en la línea. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Gracias, diputado con licencia, ¿correcto? Sí, pues empieza a fungir a partir de mañana, todavía soy diputado. Todavía diputado. Aunque ya la autorizaron, empieza a correr a partir del 15, o sea, hace mañana. Hoy todavía fui al Consejo Editorial, que es de lo que más nostalgia me da a dejar, hombre. Hicimos una obra de verdad, te la presumo, se la presumo al auditorio. Hicimos una obra notable, es plural, todas las fuerzas políticas están ahí representadas y sacamos publicaciones extraordinarias, son gratuitas, la gente las puede pedir y se les manda, si no viven en el DF o en la zona conurbada del estadounidense, se les manda por correo hasta seis libros sin costo, ni costo envío, ni nada. Y con editoriales muy prestigiosas, hicimos cosas muy importantes. En fin, pero tú me hablas para otra cosa. ¿Qué hay alguna de sus fotos de la mudanza? Pues como quiera hay algo de nostalgia, sin duda, ¿verdad? Sí, hombre, de locura, de locura, sí, sí, todavía faltan ahí los cuadros y todo, pero entre hoy y mañana debo sacar todo. Dicen que nada es para siempre, pero usted puede regresar, diputado. Nada es para siempre ni la vida. Mira, yo espero no regresar, yo espero no regresar, francamente creo que voy a ser la gran sorpresa, francamente creo que les voy a ganar, abajo va muy bien y yo estoy optimista y además tengo una gran sorpresa de cómo voy a hacer la campaña, va a ser algo diferente. Sí, todavía no lo cuento porque ando en los últimos detalles de conseguir la herramienta que necesito y parece que sí la voy a conseguir. Ah, bueno, pues estaremos atentos entonces y también a su registro el viernes, como ya lo adelantaba hoy Mario Delgado. Oiga, diputado, cuénteme qué pasó en el Consejo Nacional de Morena. Usted sale ahí en el video, muy atento. Sí. Escuchando qué fue este intercambio entre Durazo y Sheinbaum. Es que Claudia llegó a sentarse a un lado mío, estaban lugares designados y ella, tengo muy buena relación, la verdad es que tenemos relación de compañeros muy cercana, tenemos muy buena comunicación. Entonces llegó a sentarse ahí a un lado mío, no se fijó que estaban los lugares señalados y de repente llegó Durazo a saludarla, entonces paró, yo ya lo había saludado, pero me paré también. Y se dio el intercambio, que están de intrigantes en las redes, están diciendo verdaderas tonterías, majaderías. Lo que ella reclamó es que hubo dos aspirantes que llevaron grupos, Marcelo y Monreal. Y todo indica que un grupo que apoya a Marcelo le gritoneó ahí a la entrada a Claudia. Le gritaba en piso parejo. Eso, ¿no? Y esto le irritó a Claudia porque además, pues efectivamente el acuerdo, por lo menos a mí, Mario Delgado me dijo, yo, ustedes que llegar solo, ni un ayudante, nadie, nadie, nadie. Entonces yo llegué solito, este, mi alma, y luego veo que llevaron porras y llevaron gente. Todavía yo de decente dejé el teléfono allá afuera. Pues ese, todos los consejeros dejaron el teléfono afuera. Pues sí, teóricamente no había teléfonos. Alguien, alguien ahí. No, pero los gobernadores sí tenían y yo si hubiera querido me lo quedo, pero de decente lo dejé. Y entonces alguien tomó el video y está queriendo golpear a Claudia, la verdad, porque ella estaba molesta por el tema y Durazo lo que le explica es, pues no hay acuerdo, o sea, no hubo acuerdo en ese sentido. Pero la verdad es que a mí sí, Mario Delgado me dijo que era solo, que yo debía ir solo, que era una reunión protocolaria muy formal, que iba a hablar, que por cierto no cumplió su palabra, de que íbamos a hablar los seis aspirantes. Y entonces Claudia está molesta, pues va llegando de la gritona que le metieron y entonces le dice eso, ¿no? O sea, le reclama, le reclama que no se, digamos que no se respetó el acuerdo de que no llevaran apoyo. No, 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 no es, no es que le reclame que no lleven apoyo, sino dice, oye, pues esos grupos hostilizándome, pues no es correcto, es un abuso, ¿no? Yo ya estoy cansada de ese tipo de cosas, este, y entonces le dices que no hay acuerdo, no, no hay acuerdo. Pero la verdad, reitero, a mí sí me dijeron que fuera solo y seguro se lo dijeron a todo mundo. Ella misma llegó sin gente. Entonces, pues no es correcto que nosotros cumplamos los acuerdos y otros no los cumplan, pero no solo no los cumplan, y ahora están diciendo tonterías que como, que así es, y apenas es jefe de gobierno, que mejor va a ser cigana, y diciendo que es hemogroso, yo no quiero estar con él, puras tonterías y majarecías, ¿no? Bueno, sí, sí, pero. ¿Sabes cómo son de intrigantes? Este, en las redes es lo malo, ¿no? En las redes, ¿no? Que todo se puede tergiversar ahí. Sí, porque como es anónimo, sobre todo como es anónimo, pues nadie se hace cargo de las fregaderas que suben. Pero es muy aparatoso el video, porque ella se lo señala con el dedo. Está muy indignada, está muy indignada. Ella, ella es una mujer de carácter. Yo la conozco bien, reitero, le tengo respeto y cariño. Y es mutuo, es para los dos lados. Y ella es una mujer, la gente piensa que es tranquila, es una mujer de mucho carácter, que piensa que es suavecita y todo, no es así, es una mujer firme. Los seis lo somos, hombre, no estaríamos donde estamos si fuéramos suavecitos. Entonces, este, todos somos gente recia, gente firme, todos garantizamos la continuidad, cada quien con su acento. Y eso que están haciendo hoy con el video es lo que justo se comprometieron a no hacer, a no intrigar, a no denostar, a no tergiversar las cosas. Es muy delicado. También las campañas que traen contra Marcelo están cabronas. O sea, son cosas que no debe hacerse entre compañeros, hombre. Pues sí, pero finalmente es una campaña, diputado. Pues sí, pues sí, la pasión es muy humana y quien gane la coordinación nacional de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, pues va a ser el próximo presidente de México. Entonces, pues va a haber muertos, heridos y desaparecidos de manera figurada, lo digo. Bueno, pues qué bueno que gracias por contarnos porque hemos visto de todo. Te estoy dando la exclusiva, porque no lo había platicado con nadie. Sí, sí, sí. Pero bueno, usted estaba ahí en primera mano y se veía pues muy ahí en primera mano, se veía muy atento, escuchó. Sí, fui discreto, pero pues sí no había manera que no escuchara yo. Además, reitero, lo que no se ve en el video es que ella llega y se sienta conmigo y nos saludamos y todo muy cordial. Muy bien, está muy tranquila, pero yo creo que venía molesta. Entonces, cuando se acerca Alfonso, se le fue a la yugular por el reclamo. ¿Qué pasó? Porque él es el presidente del Consejo Nacional y él es el que debería ser garante de que todo mundo cumpliera el acuerdo que se hizo de que llegáramos solos. Bueno, oiga, diputado, entonces el viernes, gracias por contarnos. Es muy importante tenerlo claro y el viernes usted se registra el viernes cinco de la tarde. Muy bien. En el mismo lugar, ahí en el Córdoba de Avenida Revolución, cinco en punto, llegaré, haré mi registro. Pero ya ayer en la noche nos reunimos con Mario Delgado, la dirección del PT. Le volvieron a decir por enésima vez que yo soy la propuesta, ya lo sabían desde hace mucho. Y hoy les envían el documento, tomo yo el viernes, también lo llevaré al registro. ¿Ya le enviaron su documento? ¿Ya se lo enviaron? ¿Su formato de registro? Ya me enviaron el formato de registro, ya voy a pedir yo que cuando pregunten en la encuesta, pregunten por Noroña. Ah, ok. Porque si preguntan por Gerardo Fernández o Gerardo Fernández Noroña. ¿Y lo van a poder elegir? O todos mis nombres. Sí, claro. De hecho, te preguntan cómo quieres que aparezca en la boleta porque va a ser una papeleta Noroña. La mía solo va a decir Noroña, Noroña. De hecho, le estoy pidiendo a la gente que ponga en su puerta, su ventana una cartolina que diga Noroña es pueblo o donde lo quiera poner, ¿no? Así a manita. Oiga, diputado. No traigo ni para espectaculares ni para nada. Pues sí, es que hoy Mario Delgado dice que no les van a dar dinero. ¿Cómo le van a hacer? Ni un clavo, además. Y luego, como son de sectarios, igual y les daban y nomás le daban a los de Morena. Porque yo son, luego, te digo que hay, decía Winston Churchill, que hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces, y cuando eres aliado, peor. Pero, este, somos hermanitos, hombre, aunque Caín y Abel también eran hermanitos. Entonces, bueno, o sea, así está la historia. Bueno, diputado, por suerte. Órale, te mando un abrazo. Gracias, igualmente, cuídese. Un abrazo al auditorio igual, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí se acabaron las especulaciones. Ya nos contó con detalle qué fue lo que pasó en ese video que ha circulado muchísimo en redes sociales, que seguramente usted ya vio. Y si no, pues vaya, échele un ojo ya con este contexto que nos da el diputado Gerardo Fernández de Toroña, que se registra el viernes a las cinco de la tarde. A las diez lo va a hacer Manuel Velasco, al mediodía Ricardo Monreal, a las dos Adán Augusto López y falta definir la jefa de gobierno. Regresamos.